Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón, go, oh. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón, go. Ahora todo cambia, ahora todo es distinto, empiezo a coger forma, lo que yo soñaba cuando estaba en quinto. La que te gusta me tira, y me lleva de ringtone, y canta todo por mí, si en alguna fiesta ponen un que veo con el linton. Ahora todo cambia, ahora todo es distinto, empiezo a coger forma, lo que yo soñaba cuando estaba en quinto. La que te gusta me tira, y me lleva de ringtone, y canta todo por mí, si en alguna fiesta ponen un que veo con el linton. Me he visto jodido, ahora solo quiero lo necesario, no he tenido que ir acostumbrar a los cambios, dentro de poco me ves en el tele diario, mi firma vale dinero, parezco un notario. No me la doy ni divertente ni sicario, pero tengo un coleguita en cada barrio, antes mi sueño era sonar en la radio, ahora es subirte conmigo al escenario. Ya se me hizo normal, quítale el estudio y parezca la fábrica de tropical, estamos sabrosos, salimos mal, viviendo intranquilos, rayada mental. Y si supieran, todas las cosas que he hecho pa' que crezca mi carrera, ahora lo mejor está que hizo to' mi colega, si no preguntan los huesos de Yusef y la Pantera. No está apellida Califa, pero quiero que sean mías, como está como un tren, quiero fumar estando sentadito en la vía. Sé que cuando escuches esto va a ser inevitable que tú sonrías. Y como te dije en el anterior, dije este güey, mala mía. Ahora todo cambió, ahora todo es distinto, empiezo a coger forma, lo que yo soñaba, cuando esto va en quinto, la que te gusta me tira, y me llevo de rinto, y canta todo pulmón, si en alguna fiesta ponen que veo con el linto. Ahora todo cambió, estoy feliz conmigo, me he visto anoche solo, pero ahora tengo a todos los míos de abrigo, y para el que pensó, que andaba desaparecido, que sepan que la semana que viene tiene el regalo, me boté más en Incomprendido. Estás escuchando a Mateo Rivas, DJ.